A su vez, Coira dijo que existe un antes y un después de la gestión frenteamplista en la comuna artiguense y destacó acciones del gobierno departamental. En Artigas lo que proponemos es seguir adelante con los cambios. Hay un antes y un después de Artigas con el Frente Amplio. Una enorme responsabilidad, el Partido Comunista, la 1001, con los compañeros del Frente Amplio, especialmente la 711, donde hemos hecho acuerdos programáticos importantes. Ustedes saben que también eso se expresa en un acuerdo electoral. Lo que nosotros queremos seguir avanzando especialmente es en el plan de vivienda. Ha habido cambios importantes en vivienda, en salud. Estamos impulsando justamente una apuesta seria a generar fuentes de empleo. Compañeros nuestros que militan junto a nosotros en el movimiento sindical han tomado con mucha fuerza la necesidad de organizar, por ejemplo, el trabajo de la vestimenta. Hay un proyecto muy interesante que los invito a que lo sigan porque está muy bueno. Ahora hay mujeres que antes no tenían trabajo y ahora están aprendiendo un oficio de alto nivel a nivel de la costura y de la vestimenta. Están apuntadas al mercado interno, pero nosotros pensamos que Artigas también puede incorporarse a partir del acuerdo entre la iniciativa pública y la iniciativa privada. Concretamente hay una empresa Everfit que acá ha dialogado con los trabajadores y tiene un taller con señoras y señores trabajando, produciendo, en un proyecto que va a llegar en pocas semanas a tener 370 trabajadores produciendo. Primero para el mercado interno, posiblemente para el mercado externo. Los amigos ya conocen el proyecto sucroalcolero de Bella Unión. Eso está funcionando. Era una inversión que había que hacer. El Estado fue fuerte y claro al respecto y hoy los trabajadores tienen, tienen en un proyecto modelo a nivel continental un trabajo a la uruguaya. Bueno, y vamos a seguir haciendo eso.